Se ha trabajado bastante, como dije hace un momento, ya los campeonatos pasaron, nosotros no podemos tener una mentalidad de satisfacción solamente porque te coronaste campeón, ya hay un nuevo reto y conseguir un campeonato más sería algo ya de verdad que más que satisfactorio sería increíble para nuestra organización y para mí en lo personal con el grupo. Lo único que nosotros podemos, como te dije, es preparar el equipo para que eso suceda. Si pasa, de verdad que lo recibimos con bien y si no pasar, de verdad yo sé que los muchachos van a hacer todo lo posible dentro del terreno para que sí. Ya, por ejemplo, el caso del terreno de juego del Estadio Quisqueya, que presentaba algunas condiciones no óptimas, ¿cómo lo ha analizado el equipo? ¿Está todo bien ya en el terreno del Estadio Quisqueya? ¿Está listo para jugarse? Honestamente, está mejor que lo que yo vi hace una semana, pero yo sí creo que para futuro, y siendo totalmente honesto, tenemos que cuidar un poco más esa parte, tenemos que cuidar y saber que nosotros tenemos jugadores de Grandes Ligas, todas las organizaciones, o sea, todos los clubes. Ustedes vieron un jugador como Jordan Lawley, que es un primer pick, que son muchachos que reciben un dinero altísimo, pero aparte de eso, nuestros propios jugadores nativos, que también pertenecen al bígol de la Grandes Ligas, y creo que es un poquito, de verdad que, no sé ni siquiera cuál sería el término para no ofender a nadie, pero es una parte de planificación, desde mi punto de vista, que todavía a finales del medio de agosto, nosotros estamos recibiendo conciertos en un estadio, que sabemos que todos los años se lleva más de un mes de trabajo, entonces, no sé, quien tenga la responsabilidad, al cual de verdad que no puedo decirte quién es, si está el año que viene, si es su responsabilidad en la próxima temporada, creo que son puntos que se tienen que, de verdad, tomar en cuenta de manera, pero muy, muy, muy en alto. Tener jugadores de la Grandes Ligas, y que no hagan una evaluación, o que nuestros jugadores se han detenido, porque sus organizaciones vean que el estadio no está en condición, no es un punto que a nosotros nos agrada como organización, pero sobre todo, no es un punto que nos va a levantar a nosotros como liga, yo creo que es una experiencia que tenemos que aprender. Ya, para una segunda etapa, tienen, ya como la gente lo ha dicho, unos 10 importados, ¿tienen nombres ustedes ya para finales de diciembre, que se puedan integrar a nivel importado, cuando salgan? No, no, nosotros tenemos todo lo importado de todo el año ya, lo que todavía no es el momento de dar a conocer, no hay sentido de dar a conocer un listado, cuando muchas cosas pueden pasar hasta allá, y no soy de los que puede sentirse cómodo, dándole un nombre al fanático, que por alguna razón no pueda venir, es como que desfraudar al fanático. Yo prefiero esperar, si ustedes se dan cuenta, nuestros jugadores fueron anunciados cuando llegaron al país.